En este desfile de piernas se empieza este video de YouTube Camila, bienvenidos a un lunes más de nuestros lunes de Camila y Evaluna Mau y Ricky van en tu mundo Los hemos invitado para hacer un video muy chévere que se llama ¿Qué deberías? ¿Qué probabilidad hay? Se llama ¿Qué probabilidad hay? Y va a suceder un montón de retos Somos dos equipos, Mau y Ricky contra Evaluna y Camila Nosotros vamos a elegir un reto Y vamos a elegir alguno de los dos Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacerle la pregunta a Ricky Entonces, Ricky, ¿Qué probabilidad hay de que tú... Cualquier cosa, de que tú muerdas esta sandalia? Después de eso, uno de los dos que lo vamos a elegir Va a contar con el 1, 2, 3 Después del 3, los dos vamos a decir un número del 1 al 3 Si decimos el mismo número, él tiene que hacer lo que yo le dije Y si no decimos el mismo número, pues... No pasa nada Ok, ¿Quién va a pesar? Nosotros, porque es nuestro canal de YouTube Entonces, empezamos nosotros Este es para... No sé cuál es para... Estoy nervioso A Ricky, listo Ricky, ¿Qué probabilidad hay de que te eches limón en un ojo? La pucha madre 1, 2, 3, 1 ¡GOOOOOO! ¡Ay, Ricky! ¡Yo corría! ¡Yo corría! ¡Pucha! Tengo una, tengo una ¡Para, Camilo! ¡Tequila! ¿Qué probabilidad hay de que te tomes un shot de tequila en este momento? 1, 2, 3, 2 ¡Momento, momento! ¡Momento! 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 ¿Y si te atrapones en el conteo? 1, 2, 3, 1 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Tu, tu? ¿Tu, tu? Mau, ¿Qué probabilidad hay de que te eche un limón en un ojo? ¿Para qué se me decide? No importa, no importa, no importa, amigo. Vamos a hacerlo de frente. Todo por YouTube, todo por YouTube. ¿Qué probabilidad hay de que te echen un limón en un ojo? 1, 2, 3, 1 ¡Vámonos, Mauricio! Yo no lo puse me encanta el silencio estamos seguros que esto no es malo para mi ojo hay gente que lo hace para blanquear los ojos, te lo prometo voy a poner una gota, espera, espera ahí está, ahí está, y ahora ábrelo, Mau es muy bueno, es terapéutico te lo prometo que es terapéutico no me gusta esto yo sé que la gente lo hace para blanquear los ojos, te lo prometo, Mau cuéntanos lo que sientes, no puedo abrir mi ojo muy buen hábito mío, sí ok que probabilidades hay de que te comas un pedazo de sal 1, 2, 3 3 Ricky, eso es para ti, amigo Ricky, que prefieres una cucharada de cebolla picada o una cucharada de ajo cebolla, dale amor 1, 2, 3, 1 no Camilo, que probabilidades hay de que te comas un huevo con la cáscara con la cáscara no ok, bueno, hagamos algo imagínate, ok, no hay cáscaras pero son dos huevos, prefiero dos huevos dale 1, 2, 3, 2 ay o o o o pero se lo tienen que comer aquí afuera por si estoy a punto de vomitarme en este momento si te lo prometo voy a vomitar pero afuera por favor te lo pido déjame yo lo parto si se va la cáscara no soy capaz se fue la cáscara Dios santo lo quieres batido o lo quieres así mismo amor tu puedes hay gente que hace esto Camus yo lo hace esto les pido por favor que no me hagan reír mientras me lo tomo se los pido que se me sale por la nariz no lo hagas Dios llévame ahora llévame ahora no soy capaz ahora están cáscara ahhh te voy a acabar Ricky te voy a... porque a mi si esto fue Mauricio la idea fue de Mau esto va para Ricky Ricky va para ti que probabilidad hay de que te tires al canal tal cual como estás con ropa y cantor que te tires al mar allá 1,2,3,2 1 Eva que probabilidades hay de que te tires al canal así con ropa y todo 1,2,3,3 no, 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 no pero es que no me gusta, como que me da miedo sumergirme no me empujen, no me empujen claro que no no quiero porque aquí en la alcita fría me da mucho nervio, ¿ok? toquenla por debajo toquenla por debajo toquenla por debajo si cuidado vean lo que pesqué Eva me duele la garganta te duele la qué me duele la garganta porque te duele la garganta porque me entró por la nariz la verdad se sintió muy rico Ricky tengo una para ti esta fue idea de Baluna y la copió de un video de Juanpa Zurita que probabilidad hay de que vayas a la cocina y de alguna manera logres meter la lengua en el ombligo del señor Roberto no va a suceder le hablas, lo convences se lo convence te lo pido no, te lo pido, te lo pido yo quiero ver cómo logras eso ¿me refieres a Río o dale? yo, yo cuento, listo un dos tres, uno un dos tres, uno uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ricky me ha hecho mil uno hasta ahorita ¿Hola, dónde está Ruper? ¿Ruper? Ruper? Señor Roberto estamos haciendo un video y te tengo que dar un beso en el ombligo un beso en el ombligo, te tengo que dar Rupert que voy a la bala no, 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 en el ombligo, en el ombligo no, 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 no claro, claro Rupert en el ombligo ahí está el ombligo Rupert es como mi padre fue genial Rikki, ¿cómo es la textura? suave, también está para ti ¿qué probabilidad hay de que le des un beso en la boca a mi mamá? mira como se ríe dale, dale, dale amor 1, 2, 3, 2 yo estoy perfecto en este momento hola ¿qué pasa? estamos haciendo nuestro video y le tocó darte un beso en la boca me lo puso Rikki ¿qué te pasa? ¿qué le pasa a Rikki a tu hijo? de alguna manera eso es como incesto Rikki sí, claro que es eso yo le doy besos en la boca a mi mamá todo el tiempo pero porque es tu mamá es más incesto que si la besas tú papi un beso a papi un beso en el ombligo a mi papá no tienes que estar en la boca un beso en el ombligo a mi papá o 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 yo nunca me dejaría dar un beso en el ombligo sí claro que te dejo dices sí ok, vamos ok, pero tienes que la merda en el ombligo pero tú se lo explicas no tú se lo explicas ¿no está? ¿te puede? ok que le lames la axila a mi mamá que le lames la axila un beso en la axila no, la merda en la axila ¿la lengua? no, la lengua Marley, esa hora nunca esa hora no importa no, papi, no no importa, Marley, no importa a Rikki a Rikki a Rikki no, porque tú tienes muchos pelos Rikki no, no, dale no, no, no sí, sí no, no, no no, mentira no, 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 no bueno, sí, puede ser un poquito ¿tienes un poquito? está sudadita dame la otra sécate la con la camiseta no, 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 es parte de la vaina sécate la con la camiseta es parte de la vaina ay, Dios mío hey, bro aah aah estás cerradísima aah ¿te estás lavando la boca, amor? Bueno, ya hemos terminado este video Bueno, Máximo, tengo mi axila, está súper limpia Quiero que sepan que lo de esta vaina, de que olía mal la vaina, eso no es cierto Era solo el show Es solamente el show Familia, muchas gracias por estar con nosotros y por vernos en este lunes de Camilo y Avaluna También es un lunes de Camilo y Avaluna, Ricky y Mau Suscríbanse al canal de YouTube de Mau y Ricky, al de Avaluna Y al video que le vemos el nuestro El 19 de mayo va a salir un video nuevo, así que suscríbanse para que vean Suscríbanse a todos los canales de todos Y no se despeguen de nuestros lunes de Camilo y Avaluna ¡Chao! ¡Nos queremos! ¡Chao!